¡Chiqui! Con esta canción Nada debes temer Duerme y descansa bien Que mañana habrá Muchos juegos que jugar Ya la luna salió Y el sol se va escondiendo En el bosque el cucú Canta tan bien como tú Otro día pasó Lleno de diversión Y otro día vendrá Después de descansar